Déjame decir también en relación al tema del aborto que en forma conjunta con el tratamiento de este tema en el Congreso de la Nación se conoció que el gobierno lo que intenta ahora es sacar al mismo tiempo una ley de objeción de conciencia. ¿Con qué tiene que ver la objeción de conciencia? En el caso de que saliera la ley de legalización del aborto, un médico, si esta ley de objeción de conciencia evolucionara dentro del Congreso y finalmente se aprobara, va a poder negarse aludiendo a cuestiones religiosas, íntimas, de conciencia, justamente a practicar un aborto si es que no lo quiere hacer. Te voy a recordar un dato, Nuria, para analizar esto, y es que en los círculos políticos, tanto oficialistas como opositores, el pronóstico que hay es malo para el tema del aborto, es decir, se cree que no sale. Lo que se cree es que no pasa el Congreso. En diputados es bastante difícil que consigan el número, la ley, y en el Senado es casi seguro que no la consigue, no consigue el número. Pero no podés decirlo hasta que no suceda. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por lo fuertes que son algunos, digamos, dogmas en las provincias, o las provincias más fuertes, con una injerencia de lo religioso más profundo, por el poder de la Iglesia? No sé si la Iglesia sigue teniendo poder en este sentido. Sí, sí, por supuesto. ¿No crees que sí? Hay provincias, por ejemplo, Catamarca y Santiago del Estero. Hay dos provincias ultracatólicas. Son provincias muy católicas, dos provincias que tienen una historia feudal, además, muy potente, donde la gran mayoría de la población, me animo a decirte, que está en contra de la despenalización. Entonces, los políticos, a lo mejor hay diputados de esas provincias que tienen alguna duda, pero no pueden volver después a la provincia. No, con un tema como este. Pero en ese caso no es el poder de la Iglesia, digamos, interminente. Bueno, en esas provincias tiene mucho peso la Iglesia. Está bien, pero es la gente... Santiago del Estero es la provincia más católica de la Argentina. Está bien, pero vos decís, es la gente la que tal vez no recibe bien a ese legislador que viene acá, vota a favor de la legalización del aborto y tiene que volver a su provincia. Claro, exactamente. Y como diputados, por el sistema de elección de los diputados, son representantes del pueblo, tienen todavía, hay como un margen, además son muchos, son 257 los diputados. Pero los senadores, que son 72, no son representantes del pueblo, son representantes de las provincias. Son tres por provincia y en general son de estructura más conservadora, que representan estos sistemas feudales provinciales. Por eso el Senado es una Cámara mucho más conservadora que diputados. Bien, este tema va a seguir y durante bastante, ¿no? Porque a mediados de junio se evalúa, ¿podría llegar a haber finalmente ley o no? Les decimos a los legisladores que vayan, ¿no? Que vayan y no vayan nada más para los momentos en los que van las cámaras de televisión. Una vergüenza. Los que faltaron ayer, que expliquen qué estaban haciendo porque no fueron al debate. Esta es la foto donde se ven las sillas vacías de las que hablaba Pablo Mendeleevich respecto a lo que fue ayer la reunión de las distintas comisiones que integran estos encuentros. Yo te diría más, te diría más, no es una vergüenza. Además de todo, es una falta de respeto a los oradores. Porque los oradores que están yendo ahí a exponer siete minutos cada uno, están haciendo algo muy importante en sus vidas, que es concentrar sus ideas en siete minutos. Y exponerlas. Y exponerlas ante un plenario diputado y los tipos que están tomando mate en la esquina o andás a ver dónde están. Y exponerlas y exponerse en un tema tan sensible como este, ¿no? Sí. Y acá, evidentemente, por la cantidad de gente que faltaba, eran de todos los partidos, ¿eh? No era de uno solo. No lo sentía. Realmente no entiendo a los políticos argentinos. Cuando hay un debate con sustancia, esencial, importante y trascendente en la Cámara, los tipos no van y faltan. Bueno, pero después hablábamos que hay cosas que tienen que llegar al Congreso y nunca llegan. Gracias.